¡Suscríbete al canal! Hola, qué bueno que estén de nuevo aquí en mi canal. Esto es Cocinando Rico con Raquel Rico. El día de hoy venimos con otra receta innovadora, una receta nueva. Hoy haremos un delicioso arroz con gandulas a la mostaza. Sé que les va a encantar, es un arroz que queda súper sabroso y delicioso. Sé que les va a fascinar para poder acompañarlo con un pollito, con una ensaladita o si gustan lo pueden comer así solito que sabe delicioso. Quédense ahí, vean, es muy fácil de hacer. Aquí tengo los ingredientes que vamos a usar. Yo voy a utilizar este arroz blanco, ustedes pueden utilizar arroz precocido. Tengo mi lata de gandules, cebolla, cilantro, perejil, zanahorias. Tengo la mostaza, también tengo este consomé vegano. Ustedes pueden utilizar consomé de pollo porque de igual queda delicioso. Ajo y aceite de oliva. En el sartén vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a agregar nuestra cebolla picada. Sofreiremos nuestra cebolla hasta que esté un poquito transparente. Agregamos la zanahoria y mezclamos. Agregamos el arroz. Movemos un poco para integrar y le vamos a poner agua hasta cubrir. Se dice que por cada taza de arroz pondremos dos tazas de agua. Muchas veces pues nunca nos resultan las recetas de esa manera. Lo importante creo sería mantenerlo con llama bajita y estar pendiente porque a veces dependiendo del tipo del arroz. Puede ser que sea un arroz que se ablanda rápido o hay otros que mantienen su consistencia dura. Entonces siempre debes estar checando. Ponemos ajo en polvo nuestro consomé para darle el sazón. Pondremos un chorrito de mostaza. Mezclamos suavemente hasta que se integren todos los ingredientes. Probamos el sazón y lo tapamos. Recuerden dejarlo con baja llama. Transcurridos unos 10 o 12 minutitos lo destapamos. Le agregamos nuestro perejil y nuestro cilantro picado y lo mezclamos. Pueden ver que ya se está secando nuestro arroz. Lo mezclamos, le ponemos nuestros gandules y seguimos integrando. Luego de mezclarlo bien, lo volvemos a tapar y lo dejaremos otros 5 minutitos más hasta que esté completamente blando y que esté el agua completamente seca. Ahora destapamos nuestro arroz. Como pueden ver, nos quedó jugosito, muy rico, pero ya el agua se secó. Nuestro arroz absorbió todo el líquido. Bueno, acá está nuestra deliciosa receta terminada. Aquí está nuestro rico arroz con gandules a la mostaza para disfrutarlo inmediatamente. Este arroz lo pueden acompañar con una ensalada, con una carne, con un pollo o también así solo. Es muy rico ya que la mostaza le da un toque muy cremosito y queda delicioso. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya vieron lo sencillo que es y muy delicioso. No tengan miedo, no tengan temor de pensar que el arroz les va a quedar masoso, como de costumbre nos dicen todo el tiempo. Que no hay que tocarlo, que no hay que moverlo. No, atrevámonos a hacer nuevas cosas y atrevámonos a probar y a sentir el sazón en nuestro paladar para saber qué es lo que más nos gusta. Esto fue Cocinando Rico con Raquel Rico y lo veo en la siguiente receta. Chau, chau.